Ahora es momento de hablar de producciones nacionales y es momento de hablar del FEVIC, el festival de video cristiano y obviamente para que nos hablen acerca de este festival nos tenemos aquí a nuestro amigo Chicho. Chicho, bienvenido al programa, un gustazo tenerte acá. ¿Cómo estás, Chicho? Muy bien, muchas gracias a ti, Pablo, por la cobertura y contento de tenerlo aquí con tu amiga. Comentanos para empezar, sabemos de que es la segunda versión que se está realizando del FEVIC, ¿no? Y ya en vísperas de la tercera versión del FEVIC, ¿no? ¿Qué es el FEVIC para empezar? Para todo aquello que no conocen, ¿no? FEVIC es el festival de video cristiano, es un festival donde se presentan solamente cortometrajes, es decir, películas que duran a lo mucho 10 minutos, que tengan el estilo cinematográfico y que su mensaje sea cristocéntrico, ¿no? Para ayudar el mensaje. Sé que me está siguiendo. ¿Dónde estás? En el anterior programa nosotros estuvimos viendo de que La Sábana fue el cortometraje que ganó el primer lugar, ¿no? Comentanos de esta producción, ¿qué fue lo que llegó a tener para ganar el primer lugar? Había tres jurados, te comento, había uno especialista en audiovisual, había uno especialista en actuación y había también un pastor encargado del mensaje. Así que ellos fueron los que tomaron la decisión, el mensaje era acerca de que se dormía para ir a la oración, ese era el mensaje. Así, la verdad que lo que yo vi así, sin ser jurado, era muy creativo la sábana, cómo se movía y también mucho profesionalismo, ¿no? En lo que es la comunicación audiovisual. En la categoría solamente cortometraje, ¿no? Solamente cortometraje es lo único que se muestra en él. ¿Y esto solamente a nivel Santa Cruz o a nivel provincial, departamental, nacional? Lo hacemos a nivel nacional en este segundo año. El primer año fue a nivel Santa Cruz nomás y en 2013 lo hemos hecho a nivel nacional y ha participado por lo menos la ciudad de Churisaca, que ha salido tercer lugar aparte. Comentanos, ¿cuál es el objetivo del FEBIC? El objetivo del festival, el objetivo es el de incentivar producción audiovisual, ya, ya que llevar el mensaje que dice la Biblia se puede hacerlo de diferente forma, ¿no? Pero yo creo que haciéndolo audiovisual sería mucho más efectivo, es mucho más, se podría llegar a más lugares, ¿no? Entonces el propósito del festival es que se incentive a que se cree este material, ¿no? Este material, que no es sin fina de lucro, no es para venderlo ni para hacer cerrito, ¿no? Simplemente que se distribuya. ¿Quiénes pueden participar en el FEBIC? Mira, para participar en el FEBIC solamente usted tiene que tener la gana, no hay aquí que tengo plata o no soy profesional o no. Cualquier persona que quiera, que sepa hacer un cortometraje y quiera participar, bienvenido al festival. ¿Y cuántas personas son las que te ayudan normalmente, digamos, o van cambiando por año? El primer año lo hemos organizado con mis compañeros de la Universidad UCEBOL, ellos son de diferentes carreras, ¿no? Un ministerio cristiano que se ha formado ahí. Y a este segundo año, ellos también me apoyaron, pero organizado con mi iglesia, Iglesia Jesús del Camino, lo hemos organizado, más ellos más, entonces como si se ha duplicado el apoyo, ¿no? Más o menos. Y este tercer año estamos en la expectativa del apoyo de una asociación. Les invito a que este año 2014 participen del festival de video cristiano. Solamente tienen que hacer su cortometraje 10 minutos y que tengan un mensaje bíblico, cristocéntrico y listo, eso participan en el festival. La verdad que este año que se viene habrá mucho más profesionalismo. Estamos pensando invitar a personas reconocidas de jurado y mejorar también los premios, ¿no? Es para que incentiven.